Música 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 Yo le di mi amor, a cambiar tu cariño, por todos los niños, a levantar el reto, y yo le dije así, yo le dije así, que siquiera mexicana, una venezolana, también puede ser feliz, yo le dije así, yo le dije así, que siquiera mexicana, una venezolana, también puede ser feliz. Música 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 Música